El proyecto de donación de una propiedad para que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos construya una sede aquí en Pérez Celedón quedó aprobado en segundo debate. Hemos finalizado la sesión del plenario legislativo el día de hoy aprobando un proyecto de ley que pretende autorizar a la Municipalidad de Pérez Celedón para que donen un terreno donde se construirá el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Como diputado del Cantón de Pérez Celedón reconozco que este cantón o nuestro cantón representa el 40% de la provincia de San José y tiene una extensión de alrededor de 1,905 kilómetros cuadrados. Cualquier obra constructiva que se quiera desarrollar en este país tiene que pasar por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es por eso que contar con una sede en nuestro cantón facilitará el desarrollo a partir de la agilización de los trámites para los procesos constructivos. Seguimos trabajando por el desarrollo del Cantón de Pérez Celedón. TV Sur Pérez Celedón contactó al Colegio de Ingenieros y Arquitectos para conocer su posición luego de aprobado el expediente 23.569 en la Asamblea Legislativa. Sirven también como centro de capacitación tanto para los colegiados como para gente que trabaja con cuestiones relacionadas a la ingeniería y la arquitectura y generan también un intercambio sobre las diferentes personas que llegan a solicitar servicios específicos de los ingenieros o los arquitectos. Entonces es una excelente noticia. Nosotros tenemos oficinas en lugares alquilados desde hace bastante tiempo en ese lugar. Ahora vamos a tener nuestras propias oficinas que esperamos tengan la calidad y la comodidad para atender a todos los usuarios, tanto las personas que utilizan los servicios de los ingenieros y arquitectos como también a los propios ingenieros y arquitectos y poder facilitar las labores en esa región. El terreno se ubica contiguo a la regional del Ministerio de Educación Pública en Barrio Las Américas.